A que no sabes a quién han vacunado de la tercera dosis de la COVID-19 y está aquí dándolo todo. Hoy vamos a hablar de el juzbando por excelencia de todo One Piece. Ojo al manojo, mejor que ninguno. Hey, ¿qué pasa chicos y chicas? Yo soy el Sensei y tú no quieres ver la katana y yo no quiero ver más vacunas, por Dios. Bienvenidos a la katana del Sensei. Hoy os traigo la review del capítulo 1034 de One Piece titulado Sanji vs Queen. O podríamos llamarlo Sanji te como toda la... Bien, el capítulo comienza con un pedido de portada que como siempre nos come los cojones pero sale Usopp y está muy guay. Así que la verdad es que es un pedido de portada que, bueno, está guay. El capítulo comienza en el Putiglú. ¿Has oído bien? El Putiglú. Está habiendo explosiones en todas partes y las geisas están huyendo del lugar. Pero hay una de ellas, Osome, que es a la que le ha calentado el hocico Sanji, que está en el propio sitio buscando a su puta mascota. Que es una rata que se llama Chuhi. Probablemente no lo sepas pero te lo voy a decir. Tengo musofobia. Las ratas me dan un asco que flipas. Las otras geisas le dicen que seguramente Chuhi esté de puta madre. Que si es posible por ellas irían de esta isla y si es más posible de ellas huirían de Wano Kuni. Es decir, están jodidas. No se pueden ir a ningún lado. Tenemos un corte a Momo que ha dicho, si no puedo crear nubes voy a coger las que ya existen y a tirar de ellas. Está empujando las nubes que ya había creado Kaido. Estoy reventado, de verdad. Estoy hecho una mierda. Momo está diciendo que es una buena idea que si no puede crear las nubes al menos podrá detener el avance de la isla frenando con su propio cuerpo el avance de la isla previo a las nubes. Que impedirá a cualquier costo que caiga sobre la capital de las flores. Nos hacen un plano general de la batalla en general en el Life Lore en el que los samuráis están impidiendo que los hombres de la tripulación de Kaido abandonen el lugar. Es decir, empezamos a ganar de verdad. Volvemos a la pelea de Sanji contra Queen y Queen empieza a tener un brillo en sus ojos y lanza un rayo láser desde los ojos. Diciendo Sparking Queen. Sanji aquí tiene un flashback de su hermano Ichiji haciendo el ataque Sparking Valkyrie. Haciendo el mismo ataque desde los ojos, un rayo láser. Pero aquí Queen ataca de nuevo haciendo el ataque Henry Queen. Aquí Queen cubre su cuerpo con electricidad y estira su cuello para atrapar a Sanji. Y mientras lo tiene agarrado le realiza una descarga eléctrica super potente. Mientras está recibiendo este ataque Sanji recuerda el Henry Blazer de su hermano Niji y cae al suelo bastante reventado. Queen se parte el culo y le dice que si lo entiende que estas son técnicas del Yerma 66 y que estaba planeando usarlas cuando él mostrara su traje. Es decir, se estaba esperando al crítico momento para decirle pues yo también las tengo. Y Queen dice que los hijos de Yats son la culminación de sus habilidades como científico. Sigue disparando rayos láser desde sus ojos y Sanji los está esquivando como va pudiendo. Queen extiende el brazo con el mismo mecanismo que usaba Yonji y agarra a Sanji diciéndole que hace tiempo que se estaba haciendo el tonto. Que sí que conoce la ciencia del Yerma que de hecho ha estudiado bastante respecto al tema. Es un científico que ha estudiado a otro científico y todo su trabajo. Sanji le pide que le baje, Queen le dice que todas las habilidades de sus hermanos son replicables y Sanji le dice que no trate a esa gente como su familia. Mientras está atrapado Sanji recuerda el Winch Danton de su hermano Yonji y Queen comienza a girar diciendo Winch Queen. Aquí Queen hace que Sanji se estrelle contra las paredes a una gran velocidad mientras está girando y los golpes hacen sangrar a Sanji. Y sin embargo Sanji usa una patada con el diable Yambe y destruye por la muñeca el brazo mecánico de Queen. Entre ellos rompe el cable que conecta la garra de Queen con el resto de su brazo. Queen se queja de que le ha reventado la mano, Sanji está jadeando intentando recuperarse en el suelo y aquí Queen se caga en su puta madre. Sanji le dice que le va a dar un consejo que no diga el nombre de esas personas delante de él. Y le realiza el ataque Flanchette Strike, que es un terrible patadón a la puta boca del estómago. Queen se pone a sangrar por la boca, de hecho por esta hostia. Aquí Sanji le dice que por fin sus patadas están empezando a funcionar con él, que él también se está debilitando. Queen se sorprende y Sanji le dice que ya ha aceptado su destino. Pero en este momento Queen se ríe y se vuelve invisible. Y Sanji se queda con una cara de flipar que no da basto. Queen le dice que la siguiente habilidad en mostrarle es la suya, el Steel Black o el Steel Queen, supongo yo que sería. Sanji le pregunta que si él también puede hacer esto y en ese momento Sanji desaparece también. Pero no por invisibilidad, sino porque está usando movimientos de alta velocidad. Es decir, Sanji es tan rápido que no es capaz de verle el ojo humano normal. En resumen, Sanji es supersónico. Queen se sorprende diciendo esto mismo, que no está usando ninguna habilidad de ningún traje así que se está moviendo muy rápido y por eso no le está pudiendo ver. Pero que esto le va a drenar muchísima energía. Que cuando reaparezca después de moverse a tanta velocidad seguramente haya drenado toneladas de su propia energía. Que es un estúpido. De repente vemos a la puta rata esta entrar en la habitación. Que parece que está vacía porque es que Sanji y Queen están siendo los dos invisibles. Es decir, es una pelea de dos personas invisibles en una habitación que parece que no hay nadie pero ahí están. Y la Geisa está viendo desde unos escombros al ratoncito. Se da cuenta de que es él, sale de los escombros para ir a recogerlo. Y le dice que se dé prisa, que no sabe cuándo volverán a pelear. Pero Queen no se ha movido en todo este tiempo. Sigue invisible en el mismo sitio en el que estaba. Queen empieza a pensar que esa es Osome. Se sorprende de que todavía sea capaz de moverse y empieza a pensar que rechazó sus propuestas docenas de veces. Incluso el día de hoy le rechazó. Que después de la muerte de Komurasaki ella era la número uno para él a partir de ese momento. Y siempre le rechazó diciendo que estaba enferma. Pero ahora puede ver que está perfectamente sana. Se empieza a acercar poco a poco a ella y empieza a pensar que si ese castigo celestial no fue suficiente para ella. Entonces le dará otro. Sanji se está moviendo muy rápido y está siendo invisible pero lo está haciendo por el aire. Desde ahí es capaz de ver la forma de Queen moviéndose muy despacio hacia esta persona. Y se prepara para atacarle. Sanji empieza a pensar en el exoesqueleto, la fuerza, la velocidad. Y que todos ellos combinados con el color del haki, del armamento que ha estado entrenando. Y que con eso sus piernas ahora son mucho más fuertes y pueden soportar mucho más calor que antes. Aquí vemos que la pierna de Sanji brilla mucho más, que la llama es mucho más poderosa. Y Sanji hace un nuevo ataque. El Ifrit Jambe. Empieza a volar hacia Queen mientras está pensando que la velocidad es diferente, que la fuerza es diferente. Sanji está descubriendo su propio power up. Y aquí Sanji le grita a Queen diciendo que ha resuelto el misterio. Que si ese cabrón era él y que está muy cabreado. Aquí Sanji se da cuenta de que quien golpeó a Osome no era Sanji. Era Queen siendo invisible. Por eso las geisas creían que había sido Sanji. Sanji no recordaba haber hecho absolutamente nada de esto. Y el hijo de la gran puta de Queen se lo estaba callando. Y aquí Sanji comienza con su combo, que es de las cosas que más me gustan de él. Empieza atacando con el collier y hace que Queen se vuelva visible de nuevo. La geisa se sorprende y Sanji continúa dicho combo. Hace el basés coteblast, el parlons, el twin stick, el tendrón, el flank set, el cola, el pega, el shank. Y con Queen recibiendo todas esas hostias sin poder hacer nada, Sanji encadena el último ataque, un nuevo ataque de nuevo, llamado Boeth Burst. Tremenda patada en la puta boca del estómago de nuevo, que hace que Queen salga volando y Sanji tenga en la pierna fuego y relámpagos blancos. Y hasta aquí ha llegado el capítulo y hay descanso la próxima semana. Bueno, cosas importantes que mencionar aquí. Sí que es verdad que la ceja de Sanji está en el sentido contrario durante todo el capítulo, por lo que podemos suponer que la modificación genética de Sanji ya ha sido un éxito. A partir de ahora ya es un Beansmoke más, al menos científicamente hablado. Pero esto no hace que haya perdido sus valores y no ha atacado a ninguna geisa. Ha sido Queen, el hijo de la gran puta que tenía las habilidades de los hermanos Beansmoke, de una forma que no sabemos por qué. O sí, a lo mejor sí. ¿Recuerdas la teoría que hice de los Beansmoke? Esta teoría de aquí. Pues esa teoría defiende que las modificaciones de los Beansmoke son modificaciones en su propio factor del linaje con el factor del linaje de otras razas. Tendría sentido que si Queen, trabajando con Jatz en el equipo de Mads, hubiera conseguido parte de esas investigaciones, las hubiera perfeccionado hasta el punto de desarrollarlas en sí mismo. Por eso Queen dice que él es la clase de cyborg que Vegapunk no ha podido crear. Un cyborg multimodificado genéticamente. Lo importante de este capítulo es ver a Sanji partirle la puta cara sin posibilidad de defensa a Queen. Sanji es tan rápido que el ojo humano no lo puede ver. Sanji se ha convertido en un personaje supersónico. Esto es una locura. Hasta ahora lo único supersónico que habíamos visto dentro de los Mugiwara eran los ataques en Gear 2 de Luffy, algunos ataques de Brook y algún efecto visual muy sacado de los cojones de Toy Animation. Pero es que a partir de ahora Sanji en las peleas va a ser invisible simplemente moviéndose. Me encantan los dos nuevos ataques como fan de Final Fantasy que este ataque se llame Ifrit Jambe. Me flipa en exceso. Me mola muchísimo. Me mola mucho las dos hostias que le ha pegado. Y me parece genial el detallazo de que Sanji esté no solo atacando a Queen porque está peleando con él y le tiene ganas, sino que está atacando a Queen también porque Queen está intentando atacar a una mujer. Es decir, Sanji está peleando con él por tres motivos. El primero porque le está tocando la polla con el tema del Yerma. El segundo porque es uno de los ejecutivos principales de Kaido y se tiene que hacer cargo de él. Y el tercero porque está defendiendo a una dama. Esto es una cosa que me encanta de Sanji. Me encanta que él mismo se sorprenda de que la velocidad y la fuerza de sus ataques es superior, que la intensidad de su Diable Jambe es más grande. Y encima, en el último panel, vemos que Sanji ataca con una técnica que desprende rayos blancos. Sí señor, como los rayos negros que emitía Zoro en el capítulo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Quizá estemos ante la entrada o el ligero despertar de un Sanji con un Haosoku Haki, con un Haki del Conquistador. Leí por la comunidad un comentario que decía que igual que aquellos personajuchos de mierda intentaron atacar a Zoro y fueron desmayados por su Haki del Conquistador, las geisas intentarían atacar a Sanji y Sanji las desmayaría con este Haki. Pero no creo que las geisas vayan a intervenir. Las geisas quieren salir de aquí. Van a ver en Sanji a su salvador y Sanji va a conseguir que todo el ejército de putas que hay en Onigashima se ponga de su parte por haberle salvado del cabronazo de Queen. Pero estos rayos, a mi modo de ver, solo pueden significar dos cosas. O la primera, que Sanji está despertando también los poderes de sus hermanos. No sabemos cómo ni por qué, lo cual estaría rotísimo. Y es un ataque de fuego y electricidad al mismo tiempo. O que Sanji sí que está despertando algún tipo de Haki avanzado y por eso salen estos rayitos, que es como normalmente Oda nos lo representan. El punto es que son blancos. Claro que también podría ser que simplemente esté destrozando las partes cibernéticas, las partes ciborg de Queen, y esa electricidad sea fruto de esos fallos eléctricos. Me parece un capitulazo que nos deja en el mismo punto que la pelea con Zoro contra King. Zoro contra King están con un Zoro preparado para afrontar el asalto final, que se ha pasado todo el capítulo llevándose hostias, pero que parece que ahora puede plantar cara a King. Y aquí vemos a un Sanji que se ha pasado todo el capítulo partiéndole la puta cara a Queen y que ahora parece que le va a poder partir hasta el final la puta cara. Me parece que el 1035, que ojo, oficialmente es el último capítulo del año 2021. Es muy posible que nosotros veamos el 1036 también, porque se filtrará posiblemente el viernes 31. Pero en Japón saldrá el lunes 3 de enero. Así que el 1036, aunque nosotros lo veamos en 2021, será el primer capítulo del año. ¿Qué quiero decir con esto? Posiblemente que en el 1035, el último capítulo del año, Sanji y Zoro venzan a sus contrincantes. No nos vamos a enrollar mucho más, ha sido un capítulo de desarrollo físico de Sanji. Igual que en el capítulo anterior tuvimos lo raro en Zoro, en vez de un desarrollo físico, un desarrollo de personaje, de profundidad de personaje. En este capítulo con Sanji no hemos tenido desarrollo de profundidad de personaje, hemos tenido un desarrollo físico, un desarrollo de poder. Me ha gustado que Oda haya dado la vuelta a la tuerca y a cada personaje le haya dado lo que le hace brillar al otro, respectivamente, para equilibrarlos aún más. Esto me está pareciendo espectacular y lo estoy gozando que te cagas. Recuerda que ya somos 2.800 calva cama en el canal. Cuando lleguemos a los 3.000 habrá un sorteo de esta figura de Rorono a Zoro vestido de Zoro Juro. Y que además, si llegamos antes del 26 de diciembre de este año, evidentemente, ese sorteo lo haré cosplayado de Chopper. También te recuerdo que ya he habilitado los miembros del canal. Ya somos unos cuantos en los miembros del canal. Ya hicimos el primer directo antes de ayer y nos lo pasamos de puta madre. Así que te recomiendo de verdad que te pases al menos a mirar las ventajas que hay porque 4 o 5 gritos seguro que te los puedes permitir y nos lo vamos a pasar que te cagas. Pero si no, siempre puedes darle like, suscribirte y activar la campanita para apoyarme de una forma totalmente gratis y que yo te voy a agradecer muchísimo. Ya sabéis que mi primer objetivo es llegar a los 3.000 antes de que el canal cumpla un año y habrá bastantes especiales referente al tema si lo conseguimos. En el segundo año vamos a ir a tope. Muchas gracias por llegar hasta aquí, Calvacama. Que el viento te sea favorable. La semana que viene, la teoría de Kurohide. Adiós.